Pues la probabilidad de lluvia todavía sigue igual de 40%, esto por el canal de baja presión, que sigue extendido a todo lo largo de desde el norte hasta el occidente, y esto pues provoca precipitaciones con tormentas aisladas, dispersas en la mayor parte del estado. Las temperaturas pues van a continuar muy calurosas de hasta 35 grados, y por la mañana de 27 hasta 28 grados. Tenemos dos sistemas en el Pacífico, pero bastante lejos, está la tormenta tropical Hilda, que está a más de 2.600 kilómetros de las costas mexicanas, y una baja presión, la 93E, que también está casi a 2.000 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, tampoco afecta al país, solamente una zona de inestabilidad al sur de Oaxaca, que está en vigilancia por posible desarrollo, pero se desplaza todavía hacia el oeste, y esperemos que se aleje más todavía de las costas nacionales.